Buenos días a todos los participantes, mi nombre es Estela Guevara y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes. Queremos darles la bienvenida a la conferencia Todos somos escuela, experiencias transformadoras. Queremos contarles que esta actividad hace parte del sitio de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el Centro de Innovación en Tecnología y Educación Conéctate y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes. Le recordamos que al finalizar este espacio tendremos un espacio para responder todas las preguntas que ustedes nos envíen, por lo cual los invitamos en el transcurso del webinar a enviar todas sus inquietudes al panelista que se llama Preguntas y Respuestas. También pueden hacerlo escribiendo en el espacio que se llama PIE. Si tienen alguna duda técnica, recuerden que deben escribirle al panelista que se llama Soporte Técnico. Esta actividad está siendo grabada, por lo que al finalizar la misma podrán volver a ver la grabación a través de un enlace que les compartiremos por correo electrónico. El día de hoy nos acompañan como moderadores de este evento Edison Serje y Maribel Betancourt. Edison es coach, asesor de la Ministra de Educación y Maribel es coach del equipo programa Todos Aprendemos. Iniciaremos esta actividad actualmente con la intervención de Maribel, a quien le cedemos la palabra en este momento para dar inicio con la actividad. Buenos días Maribel y bienvenida al evento. Gracias a la Universidad de los Andes. Apreciados directivos docentes, todos los que nos acompañan allá al otro lado de la pantalla. Siempre un saludo súper especial. La Ministra de Educación, la doctora María Victoria Angulo, para quien ustedes son muy importantes, les manda un especial el día de hoy. No podemos empezar este evento sin solidarizarnos con cada uno de ustedes en estos momentos tan difíciles, de tanta complejidad por los que estamos pasando. Situaciones que han puesto a prueba todo lo que somos y que hoy en día están mejor de cada uno de nosotros. Así que todas nuestras oraciones con ustedes, con sus familias, con sus familias, con sus familias. E hizo yo que voy a estar con ustedes en este espacio, más unos invitados de lujo que ya les voy a presentar. Estamos acompañándolos de manera muy especial y muy significativa. Un abrazo grande y mucha luz para estos momentos tan difíciles. Les cuento que nos acompañan... ...de lujo. Nos acompaña la rectora Chiquián, rectora de la institución educativa de la institución educativa de Villanueva Valencia del departamento de Córdoba. Y también nos va a acompañar en este espacio, María Eugenia Rangel Estrada, coordinadora del Liceo Patria de la Ciudad de Bucaramanga. yo soy Maribel Betancourt creo que nos hemos visto en una cantidad de espacios y pues nada, es para mí un honor como siempre encontrarme con ustedes, los directivos a quienes tanto respetamos y queremos y además admiramos por el trabajo tan entregado que hace esta mañana también está conmigo mi compañero de fórmula a quien Edith Leque, les regalé también un saludo muy especial para iniciar este espacio, ¿dónde estás por ahí? Mari, muchísimas gracias un saludo a todos los directivos me uno a tu saludo, me uno al saludo solidario también sabemos que también hemos perdido directivos docentes que han fallecido en este tiempo de pandemia y por eso nos solidarizamos con sus familias y con cada uno de ustedes que hoy se conectan aquí con nosotros en este espacio de verdad es un placer creo que hemos tenido la oportunidad de encontrarnos en esa estrategia viernes de habilidad Mari que ya vamos a compartir con detalles inclusive lo que sucede detrás de escenas también y bueno un placer poderles acompañar a los directivos docentes de nuestro país saben y tengan la certeza pues que este es un esfuerzo que hacemos con todo el cariño con toda la convicción y que la apuesta de la escuela de liderazgo realmente es un sueño cumplido de un gran equipo un equipo que viene durante años trasegando en este sector de la educación en el que somos amigos de vieja data también con Maribel Nico Echipera y bueno estamos aquí para acompañarles y brindar un espacio de mucha reflexión y obviamente tenían que ser los directivos mismos quienes nos regalaran esas experiencias no solamente nosotros en brindarlas sino escuchar a estos tres invitados muy especiales que nos compartirán sus experiencias y que nos van a brindar seguramente sus reflexiones de verdad me uno a ellos a su sentir y al de todos los directivos que ya se conectan a esta hora del día agradeciéndoles inmensamente por el esfuerzo que hacen por sacar el tiempo por dedicarle tiempo a su proceso autoformativo por regalarse momentos para reflexionar para efectivamente preguntarse sobre el que hacer sobre el liderazgo de directivos docentes y bueno estamos aquí para servirles acompañarles y brindarles todo lo mejor de nosotros un placer Mari y pues nada aquí estaremos durante esta jornada compartiendo este espacio y acompañando a nuestros invitados Edison y gracias a todos que esta mañana y se dieron esta oportunidad pues nada como dice este espacio lo que busca es recoger las experiencias transformadoras alrededor de la iniciativa que llamamos Viernes es justamente que nada marco de la escuela de liderazgo pero es un espacio una oferta de formación que está liderada el programa todos a aprender y consiste en una serie de videoconferencias acompañada cada una por una guía de profundización que seguramente si han tenido la oportunidad de ver este material pues han encontrado allí las oportunidades que nosotros hemos querido recoger y de las que hoy vamos a hablar explícitamente todavía recuerdo cuando empezamos este sueño para allá como a finales de abril empezamos a proyectar una puerta que era como interesante que sirviera para seguir aportando elementos de reflexión a propósito de liderazgo y de cómo seguir fortaleciendo las competencias socioemocionales de nuestros directivos docentes pues allí a mi idea y bueno era Viernes de liderazgo y empezamos la primera conferencia el 22 de mayo de estas paquetes de seis que estuvieron todas relacionadas con el desarrollo de competencias socioemocionales la última que terminó el 31 de mayo entonces al principio cuando Edison y yo empezamos pues como a gestar esta idea de cuál iba a ser el camino que íbamos a tránsito buscamos que tuvieran un hilo conductor y que la primera conferencia que se llama el autoconocimiento el camino como tuviera fuera el inicio de este gran tejido que terminó con la última que fue las emociones en educación y justo a propósito de eso se va a hacer el tema de conversación el día de hoy con nuestros directivos yo no sé Edison si tú te acuerdas las grabaciones de las videoconferencias qué cosa tan tremenda yo te digo honestamente que para mí solamente el ejercicio de buscar obviamente que los materiales fueran pertinentes como buscábamos que los recursos fueran los más apropiados pues de la experiencia que les contamos que a Edison y yo él lo decía ahorita nos conocemos de vieja data venimos trabajando con rectores de hace más de 12 años por lo menos con directivos docentes en general y veíamos qué era lo que les podíamos proponer en esos espacios que de verdad fuera significativo que de verdad les ofreciera como reflexiones diferentes y que a propósito de este momento histórico por el que estamos pasando también tuvieran y agregaran valor a lo que ustedes todos los días con tanto amor y compromiso hacen acompañando a sus comunidades educativas entonces esa primera búsqueda como del recurso de intencionar esas fueron horas de discusiones y de conversaciones con Edison pues como los contenidos y después llega la hora de grabar ustedes no se imaginan esas grabaciones eso era una tortura aquí en el edificio donde vivo entonces eso no no se escuchaba el señor de los aguacates afuera pero sí se escuchaba el martillo cuántas veces se tocó repetir la grabación porque claro el nerviosismo propio de poder comunicar algo cuando tú no sabes quién te está viendo y después y después hacerme épica o no entonces muchas veces él me decía no repítela y yo no por favor como la bonita altura y fue todo un camino también de aprendizaje para nosotros mismos y a propósito de las competencias socioemocionales entonces teorizamos sobre ellas pues este era el momento era el momento de ponerlas también nosotros en acción cómo tramitar también la situación de pues de que no quedara perfecto de que muchas veces lo que comunicamos ni siquiera sabíamos si nuestro rostro lo comunicamos de todo mundo entonces fue todo un ejercicio muy interesante y qué bueno que hoy sea el espacio para recoger esos aprendizajes yo no sé tú que recuerdas esos momentos de construcción al inicio de esta hermosísima propuesta que traemos que hoy además honramos lo que ha significado también para los directivos docentes no Mari me uno un poco a tu reflexión y creo que fue sentarnos a pensar mucho en qué necesita un directivo en este tiempo y bueno se cruzaba el inicio también del aislamiento porque esto lo grabamos cuando empezábamos en pleno aislamiento y si se darán cuenta en los videos queda a veces la sensación que habláramos como si ya estuviese terminando la pandemia y realmente pues no había una incertidumbre tal en el ambiente pero creo que detrás cuando hay mucho amor y convicción de lo que quieres comunicar definitivamente desarrollas una paciencia increíble paciencia donde fueron semanas de mucho trabajo grabar 50 minutos y grabarlas de seguido sin interrupción cuando perfectamente podía ser interrumpido por el taladro del vecino que pareciera que coincidiera con tu voz y él empezaba a taladrar o que efectivamente pasara un vendedor ambulante y era volver a iniciar y lo recuerdo una anécdota increíble y fue cuando grabé la sesión completa y pues nunca le di grabar entonces estuve 50 minutos hablando la pantalla haciendo todo el ejercicio no había grabado o cuando Mari me escribía en la noche y me dices ¿cómo te parece? ¿cómo lo ves? y ya llegábamos a un punto de cansancio donde nos decíamos no grabemos hoy grabamos mañana y al final fue un ejercicio realmente muy enriquecedor porque era poner en práctica no solo la paciencia sino lo que estábamos transmitiendo y es que cuando efectivamente hay un propósito claro cuando quieres alcanzar una meta tienes que hacer no solo un esfuerzo sino también convencerte que quieres dar lo mejor ¿no? y por eso ese producto final que fue casi como me atrevo a decir como un parto doloroso porque cuando ya teníamos las seis videoconferencias llegaba un punto en el que casi que desfallecíamos ¿no? y decíamos ya que se vaya como se vaya que quede así luego adicionalmente teníamos que reflexionar sobre las guías y que la guía fuera pertinente y que trajera una información adicional bibliográfica fue mucho esfuerzo y de verdad lo que sí puedo comunicar Mari coincido contigo es que lo hicimos con mucho amor con mucha convicción en este trasegar que la vida nos ha permitido realizar en los últimos años hemos estado acompañando directivos de distintas partes del país y por eso quisimos plasmar allí digamos como todo lo mejor de esa experiencia pero también muchas conversaciones que tenemos con ustedes con los mismos directivos no queríamos plasmar un ejercicio netamente académico teórico sino bueno hemos hablado con estos directivos hemos tenido estas amistades hemos hecho amistades con muchos directivos del país y podíamos estar bien junto a ellos ir construyendo y decantando esto yo creo que allí está la base de todo este producto y yo me siento muy feliz de que esté llegando a muchas personas que sabemos que muchas personas han logrado realizarlo y bueno la idea es seguirlo construyendo seguirlo animando seguirlo realimentando por eso también la razón de nuestros invitados acá ¿no? ¿cuál le dicen? entonces claro las dos primeras videos que grabamos que el tuyo llama el autoconocimiento la posibilidad y el mío que se llama somos uno y diversos uno y múltiples buscaba justamente esas primeras reflexiones alrededor del darse cuenta de buscar ese desarrollo de las competencias de autoconciencia que se teje después con la competencia de manejo de emociones y luego con la comunicación asertiva que son tres competencias fuertes en las que pusimos allí el post de estas competencias entonces no sé yo te propongo que en este momento hablemos un poquito de qué significó para ti se me congeló Mari ah dale sí quita la cámara y así de pronto se mejora la conexión bueno listo adelante Mari disculpa me decías el que vamos a hablar un poquito de las dos primeras conferencias que grabamos y voy fue la primera seis pues perfecto listo yo creo que gracias Mari yo creo que el primer perfecto el primer ejercicio que quiero realmente compartir es que lo transmitido no no hay solamente unos contenidos que escogemos de una bibliografía sino que lo transmitido es una convicción y es una convicción que realmente tratamos a diario de ejecutar de realizar en nuestra propia experiencia por eso hablar de autoconocimiento yo lo resumo prácticamente en una sola palabra y es reconocernos y cuando hablo de reconocernos es que este aislamiento la pandemia las experiencias que hoy vivimos nos han llevado a circunstancias donde yo me desconozco y quiero que precisamente nos quede un poco la idea de que el autoconocimiento que es un proceso de autodidagación un proceso de autoconfrensión requiere también porque no generar esos espacios donde me desconozco para poderme verdaderamente reconocer me reconozco en el malestar me reconozco en mis emociones me reconozco en mis reacciones me reconozco de alguna u otra forma en las maneras como estoy viviendo hoy y por eso digo que antes que transmitirlo es un ejercicio que a diario tratamos de implementar en nuestra vida un ejercicio cotidiano de revisión y creo que allí está el quick un poco de esa videoconferencia hacernos responsables con nuestra propia experiencia comprendiendo que gran parte de lo que yo percibo de mi realidad me proporciona sin lugar a dudas una mirada ¿no? de qué es lo que hay en mi propia experiencia entonces cuando comprendo que percibo el mundo a partir de mis filtros empiezo por primera vez a estrecharme la mano de verdad y a abrazarme porque empiezo a comprender que lo que estoy observando afuera tiene todo que ver con mí mi relación de pareja habla de mí mis relaciones y amistades hablan de mí mi trabajo habla de mí y creo que es el momento precisamente que este ejercicio de autoconocimiento lo hagamos personalmente y por eso siempre hacemos el complemento que es lo que tú ofres y listo tú haces este ejercicio ahora vamos a la escuela ¿qué pasa en la escuela? cuando tú te reconoces ¿cómo te reconoces en ese vínculo institucional? que esa es la parte que tú ya compartiste claro y entonces como tú dices todo habla de mí y el camino no es solamente sino también que ahí conectamos con la autoconciencia entonces en la escuela el líder que es un liderazgo desde el alma que fue una de las categorías principales que traté de poner en esa segunda conferencia que se llama ¿cómo es un líder que son de múltiples? lo que busca justamente es que en esa exposición del autoconocimiento pues el líder reconoce que es vulnerable que tiene fragilidades pero que también tiene decisiones y una de sus decisiones más importantes es desde donde ejerce el liderazgo para que puedas ver mucho más inspirado pero sobre todo para que pueda convocar ese valorar la diversidad de pensamientos de ideas acoger eso y no verlo como un enemigo algo de lo que nos tenemos que defender sino que lo aprovecha el ciento por ciento para ponerlo al servicio de su propia comunidad hablamos de liderar con el alma esta capacidad de entregarse generosamente de entregar genuinamente el corazón en las comunidades educativas que cada uno de ustedes nuestros directivos y suentes acompañan con tanta pasión y compromiso y bueno ahí aparecían unas características de que significa liderar con el alma y claramente una de ellas que fue transversal a las seis conferencias como ustedes lo pudieran notar que parece cliché pero no lo es porque lo mostramos que justo en momentos como en el que estamos pasando es definitivo es la empatía pues aquí en el liderar con el alma significa ser tener la capacidad no siempre en los lugares del otro en esos lugares donde de entender qué le importa qué le gusta qué siente qué le preocupa cuáles son sus necesidades y para eso se necesita una genuina decisión y bueno vamos a ver porque pues una cosa fue lo que tú y yo pensamos las dos conferencias y los mensajes fuerza que pudimos poner allí y otra cosa es lo que pasó en los directivos docentes después de que nos vieron para eso voy a invitar a nuestro querido director rural Hernando Villegas Morales director de la institución educativa Villanueva Valencia del departamento de Córdoba pues para que nos cuente qué fue lo que pasó en él cuando vio a Edison nos vio a Edison y a mí en estas dos conferencias y esos mensajes que tratamos de compartirte cómo resonaron en tu experiencia bienvenido señor rector buenos días un saludo muy especial a todos los participantes a ti Maribel y a Edison muy agradado de estar aquí contando mi experiencia y esta es una experiencia que hoy quiero compartir en nombre de un estudiante de mi institución educativa que se quitó la vida del sábado pasado desafortunadamente esa es una mala experiencia que tuvimos este fin de semana y la quiero se lo quiero dedicar porque precisamente es un tema de la cual en esta experiencia transformadora hemos hablado mucho que es el tema de las emociones y el tema de 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 algunos de estos aparte de estos videos que vimos que tienen que ver con las emociones en la educación pero bueno ese no es un tema pero si quiero que no me pertenece este momento pero si quisiera que en algún momento se tocara por parte de mis compañeras bueno nosotros también tuvimos unas experiencias detrás de cámara también así como la vivieron ustedes al grabar nosotros al escucharla porque yo lo veía ustedes en la madrugada y para mí me despertaba era con ustedes en la madrugada como si estuviéramos hablando en ese mismo instante aunque supiera que no era así era simple una grabación pero yo me ponía el papel de que a esa hora los debía escuchar bueno alguna de estas madrugadas pasé un susto pero que después les cuento entonces son experiencias agradables escucharlas y de esos de esos videos hay algo que es muy común de parte de ustedes o fue muy común cuando decían tómese un espacio para ustedes estos ejercicios estos ejemplos son para ustedes no para que vaya a pensar que eso le toca al profesor esa es a la suegra esa es a la mamá esa es al hijo eso es para usted y eso fue un elemento importante que nos hizo como aprender mucho de esta experiencia de esas frases poderosas que escuchamos en esos videos y gracias por esos mensajes porque la verdad que yo me sentaba y escuchaba que los ejercicios eran para mí y los ejemplos eran para mí no pensaba en el resto del mundo en ese momento y en el tema del autoconocimiento que fue el primer video que vi por parte de Edison el autoconocimiento un camino a la posibilidad también rescate una frase muy poderosa que decía Chris Namur el dolor termina a través del conocimiento propio una frase para mí muy poderosa un ejercicio muy valioso comprender el significado de esa frase porque a partir de ahí y del mensaje que ustedes nos daban de que estos ejercicios fueran para nosotros empecé a realizar ese autoconocimiento a indagar sobre mis emociones y a indagar sobre mi historia sobre mi vida y precisamente comenzó también a pensar porque en esos días cumplí mis primeros 50 porque me faltan 100 mis primeros 50 y comencé como a indagar sobre todas esas historias todas esas emociones que me permitieron percibir de alguna forma y crecer en mi aspecto familiar en mi aspecto laboral en mi aspecto personal pero en la medida que pensaba no recordaba mucho pero sí recordaba ciertas circunstancias que hoy me permitían también a veces rechazar algunas consideraciones de otros porque era mi propia historia porque mi abuela me había enseñado a ser me decía que mi abuela decía que mejor ser pobre pero honrado por decir algo entonces cuando yo oigo esa palabra y esa palabra en relación con mi entorno laboral y personal pues me puso como a pensar en ciertas situaciones que a veces uno no comprende porque precisamente uno no vive su propia historia uno no se da esa oportunidad porque le da miedo autoindagarse auto reconocerse y le da miedo a veces descubrir que ese tipo de situaciones también nos trae alguna circunstancia en el aspecto de la vida personal y laboral pero entonces yo me permití hacer ese ejercicio con base en esa experiencia transformadora porque viene de liderazgo transformó de alguna forma mi vida de mi pensamiento y pude indagar sobre todo sobre todas esas situaciones como persona y que no me permití en cierto momento tener una buena relación con la familia y con mis compañeros de trabajo entonces empecé a crear como decía crear nuevos pensamientos nuevas ideas yo pienso que en el video que veía sobre Eduardo Ponce en el tema del crecimiento de la parte del cerebro de cómo aprendemos yo estoy viendo y muy constantemente ese video me impactó mucho el tema de que no hay edad para aprender creo que hoy estamos en una circunstancia que nos permite aprender de los demás relacionarnos con los demás y que esa nueva forma de aprender nos va a permitir tener nuevos cambios y hoy la situación de la pandemia y de autoconocerme me ha permitido pensar en ese primer cuadrante que es el de el dar sin esperar nada hoy pues no hemos vuelto me he vuelto más sensible me he vuelto más comprensible de la situación que cada uno de nosotros vivimos en medio de esta pandemia de las situaciones de mi comunidad educativa y de mis profesores y de todos los que me rodean un minuto también creo que aprendí a perdonar y agradecer a ser agradecido con lo que la vida nos ha dado con lo que Dios nos ha permitido tener después de estos 50 años que me ha permitido cumplir eso ha sido una experiencia muy valiosa entonces creo que ese video del autoconocimiento definitivamente transformó mi forma de vivir mi forma de pensar mi forma de actuar en relación conmigo mismo y en relación con los demás en lo que tiene que ver con el otro video pues si es la oportunidad también aprovecho el video de Maribel somos uno y diversos unos y múltiples muy significativo porque uno como líder como rector cree que el universo es de uno y el mundo es de uno y que los demás están viviendo alquilados entonces en ese tipo de ideas en esa reflexión comienza uno como a indagarse verdaderamente y piensa y comienza a indagarse y a pensar en los demás que aquel otro aquel otra persona tiene una parte de la realidad que también a mí me pertenece que aquella persona es importante que aquella persona es valiosa que aquella persona tiene sentimiento y tiene situaciones en la cual hoy está viviendo aún más en medio de esta crisis y liderar con el alma el libro de Lee Volman es 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 una es una opción invito a todos a leerlo a verlo a apreciarlo a considerarlo porque él dice que el que lidera con alma lidera con fe amor y con corazón y cuando uno lidera con fe amor y corazón entiende a la otra persona sabe que esa persona y que su opinión es importante y considerable y eso nos hace cambiar indiscutiblemente a cumplir unas mejores metas como institución educativa y como persona y como comunidad que son entonces yo pienso que para mí ha sido una valiosa experiencia y no solamente los dos videos sino todos los videos que me vi me lo vi una y dos veces tres veces porque la verdad que me impactaron mucho en algunas cosas y sobre todo las guías y refuerzos que ahí nos permitían nos permitían complementar complementar ese tipo de análisis de reflexión y de conocimiento y de aprendizaje entonces sí era muchas gracias mil gracias mil gracias de hecho yo creo que lo que dices pues a nosotros nos da mucha mucha alegría porque creo que el propósito firme que teníamos trazado era ese el de poder generar al menos la chispa la inquietud y efectivamente como ese movimiento de generar el proceso de autoindagación casi que como un camino que abre posibilidades que abre posibilidades para reconocerte que abre posibilidades para relacionarte y como lo decías si a eso agregamos el liderar con el alma creo que estamos consolidando un ejercicio muy práctico muy concreto de mucha fuerza de mucho poder con respecto a como lideramos y como acompañamos una comunidad educativa yo quiero saludar si ya se nos conectan de varias regiones del país desde Moñacá son famosos también nos saludan desde Monquí nos saludan desde el Cauca nos saludan desde varias regiones y realmente a ustedes un abrazo gigante y muchas gracias por ya estar aquí compartiendo con nosotros este espacio vamos con la tercera videoconferencia y Maris te cedo ahorita la palabra para la cuarta hicimos el poder de los encuentros intencionados el poder de las relaciones y cuando hablamos sobre este tema de manera concreta estábamos pensando al menos como en varios elementos que nos dan la posibilidad de identificar que en las conversaciones genuinas que en el diálogo abierto existe la posibilidad de generar vínculos y relaciones diferentes creo que todos tenemos siempre la posibilidad de hacerme responsable de qué tipo de vínculos qué tipo de relaciones quiero para mí y eso contrarresta lo que nos ha pasado a lo largo de nuestra vida y es que hemos crecido con la certeza de que el origen de todos nuestros conflictos se encuentra en el exterior está por fuera que lo que nos distancia de podernos hacer responsables es precisamente que pensamos que lo que vivo hoy lo que no me gusta hoy lo ocasiona alguien lo ocasiona esta persona lo ocasiona mi pareja y ahí hicimos un fuerte llamado a que identifiquemos que la realidad de lo que veo me muestra lo que soy por tanto yo me hago responsable exactamente de cómo quiero construir mis vínculos cómo quiero construir mis relaciones y ahí juega un papel importantísimo la comunicación por eso también quiero que Mari lo complemente con la cuarta conferencia porque evidentemente comunicarnos es más que una acción es un hábito y como tal yo lo puedo entrenar puedo evolucionar para construir vínculos y relaciones cada vez más armoniosas por eso hablábamos de cómo expreso cómo me comunico y en la medida en que mi lenguaje mi comunicación sea limpia se hable desde un primer orden de realidad como ustedes lo vieron en esa videoconferencia voy a tener la posibilidad de evitar los conflictos que ya de por sí genera la manera por eso surgen expresiones como el tonito que maneja es que esta persona es mal hablada pero siempre estoy pensando en el otro creo que si me hago responsable de la forma como me comunico lograré que los encuentros intencionados tengan un poder de generar esos vínculos por eso Mari te doy la palabra para que nos cuentes un poco este mundo de la comunicación cómo impacta la escuela en esa cuarta videoconferencia intercambio con un lánamente en formas de comunicarnos en en la vida que tenemos pero que para el líder no es transparente o sea el líder tiene una responsabilidad ética en la comunicación y para eso pues como tú lo planteabas hace uso de las conversaciones claramente un líder que lidera con el alma pues tiene también conversaciones muchísimo más poderosas y para eso pues se utiliza como el de la conversación y hacer y esos tres que pueda comunicarse ahora no comunicarse de cualquier manera porque en esta conferencia lo que lo que buscamos era que pudiera comunicarse empáticamente y eso que significaba que el líder pueda vivir una experiencia muy muy clara desde las interacciones en procesos dialógicos que tengan todo el enfoque apreciativo y la ética del cuidado y que pueda cada día y con mayor nivel de conciencia a propósito de la competencia que venimos trabajando de autoconciencia que se vincula con la acertiva puedan claramente trascender la escucha que es meramente funcional para que pueda escuchar también empática escuchar para comprender y vimos que esa comunicación empática significa poder silenciar todos mis juicios todos los internos que tengo sobre el otro y que a veces me distancian de él y no me acercan a él para poder dejar que el otro aparezca con todos sus deseos y necesidades es un líder que acompaña a su comunidad educativa desde el alma es un líder que es capaz de conectarse empáticamente pues en esta conferencia de la comunidad como intercambio con sentido allí le dimos muchísima fuerza a que significa podernos conectar empáticamente incluso ahora que lo tenemos que hacer por este medio y pues para hablarnos un poquito de que significó esta experiencia de la comunicación de lo individual pero también en el ejercicio de lo profesional en el ámbito educativo pues nos acompaña en este momento la rectora Marcia Chica Prián de la institución educativa distrital Carlos Arango Vélez de Bogotá a quien le voy a pedir que nos cuente un poquito eso en ti estas dos videoconferencias si utilizaste las guías de apoyo y profundización qué pasó qué descubriste qué apareció en este proceso de incorporación de estos aprendizajes Marcia ¿estás por allí? Sí señor bueno escuchan sí muy buenos días para todos para todos y todas compañeras y compañeros directivos es un placer y un honor estar aquí compartiendo esta experiencia desde viernes bueno yo debo decirles que fue no fue nada fácil eliminar mis creencias sobre todo pararme desde desde mí sin responsabilizar al otro ¿no? entonces y que consideré que ya he hecho un camino frente a ese trabajo de autorreflexión pero pues debo decirles y confesarles que cuando empecé a ver viernes de liderazgo con una gran expectativa porque creo en las conversaciones transformadoras y la invitación que nos hacía Edison desde la primera conferencia de céntrense en ustedes por hoy no por el momento no miren lo otro y yo empezaba a escuchar los ejemplos de los rectores y tengo que confesarles que ah no claro toda la culpa es de los rectores no sí o sea yo me empecé a sentir atacada inmediatamente pero bueno vamos a ver qué sigue a ver qué es lo que nos van a decir empecé yo o sea tengo que confesar y dice no centrémonos a centrar en mí vamos a ver qué aprendizaje entonces ahorita yo los escuchaba del detrás de cámaras yo decía cómo fue mi proceso entonces yo creo que si me hubieran grabado entonces la transformación de mi cara en todas las conferencias seño fruncido reflexión ah sí claro tiene razón centrémonos casi en meditación de yoga decirles que vi dos videos dos veces y en las dos ocasiones uno encuentra elementos nuevos y realmente con esto bueno con todos los todos los videos pero con estos uno cuando ustedes hablan acerca de que todo juicio es una confesión eso es muy duro cuando uno se mira sí entonces acá decía hablan de mí y yo decía es tan fácil hablar del otro y juzgar del otro pero cuando yo me replanteo eso duele que yo misma tenga que hablar de mí y entonces cuando empezamos a mirar por qué duele pues porque hay una historia propia hay una historia propia que a veces uno la refleja es en el otro entonces creo que todos los videos y estos especialmente es una invitación a hablar conmigo misma y como decía Edison a darnos la mano y decir oiga esta soy yo pero no me he querido mirar mucho gusto Martín Sáchica esta soy yo con mi historia familiar mi construcción personal y profesional y que podemos transformar en primer momento reconocerme como un ser valioso como un ser con muchas fortalezas pero con muchas yo lo decía en el video que nos pidieron que también bastante difícil no me imaginaba ustedes una hora nosotros era dos minutos que nos pidieron y Dios mío entonces yo decía sí cuestiono mucho también mis creencias pero lo primero es reconocerme y sanar sanar hay cosas que no dependen de mí pero que debo transformarlas en mí para tener un acercamiento con el otro cuando Sergio nos invitaba a reconocer en el otro la manera como el otro se expresa y comprende de acuerdo al tipo de inteligencia que predomina en cada uno es invitar a hacer una reflexión de reconocimiento yo como comprendo mejor qué es lo que de la manera como me dicen las cosas y entonces el otro cómo soy cuidadosa con el otro y cuando tú nos hablas Mari de todas las guías claro a toda hora yo ya muestro a ver con esta persona que me duele por allá que yo no pude qué es lo que pasa y claro uno empieza a reconocer si bien una historia personal pero también a comprender que todos tenemos una historia todos tenemos una manera de ser y de comprender y que no es desde que Mari yo lo tengo aquí anotadito que si yo me dedico a comunicarme con el otro desde el aniquilarlo o el ignorarlo o el rechazarlo pues yo no estoy construyendo nada para mi entorno propio que me creo tan importante pero además no apoyo al otro pero ese otro por ejemplo en lo familiar y en lo personal pues tiene un impacto también a su vez en otros y yo decía bueno cuál es mi responsabilidad venga a ver tanto que me dicen allá que el rechazamiento claro tengo una responsabilidad con mi vida con la decisión que tomé de ser directiva y cuando decidí ser directiva y decidí liderar es que me decidí cuidar cuidar independiente de las cuestiones externas que eso no el cuidar no me no me deja que yo deje de ser crítica que deje de ser propositiva que si hay que exigir se exige pero debo hacerlo desde el cuidado con todas las personas y eso nos permite transformar nuestros entornos en estos días me encontré algo que un libro que voy a empezar a leer y me recordaba a Edison porque era era de los juicios y es de de Martín Barbero un libro que se llama el ver con los otros y entonces habla del mal de ojo dice un mal incubado en prejuicio impiden reconocer y reconocerse en otros y yo decía claro ando mucho con el mal de ojo entonces a trabajar a trabajar ese tema porque el mal de ojo es una expresión de poder y una metáfora de la mirada que excluye e invisibiliza y en la escuela no puede haber la invisibilización de ninguno de ninguno de los actores que estamos en las comunidades educativas de esta invitación de esta invitación yo decía toda la responsabilidad era que nos decían esto es una invitación entonces yo decía claro es una invitación de como yo quiero mis relaciones laborales y familiares pues tomo la decisión de aceptarla y sobre todo de trabajar lo que tanto predico desde con el habla del cuidado del otro desde el actuar real de ser muy cuidadosa y también entonces me permitió ver como lo anotaba yo ahorita analizaba y o sea dentro de las creencias cuando hablan de generosidad a veces pareciera que el ser generoso y el ser dado al otro es un signo de debilidad porque sobre todo para nosotras las mujeres estos cargos directivos nos dan mucha exigencia entonces uno a veces exige modos duros autoritarios porque eso es lo que nos demuestra que si somos capaces de y entonces yo dije ah claro personalmente seguramente eso no le pasa a otras compañeras pero en lo personal me di cuenta que una de las cosas que tengo que sanar es que el otro me vea débil como como una como algo que no me puede gestionar no, no importa soy humana y hay momentos en que si yo reconozco mi debilidad me permite gestionarla y decir qué es lo que qué es lo que me hace ver débil o sentirme o sentirme incómoda con esto y lo trabajamos y lo trabajamos desde el cuidado propio y también desde el cuidado del otro y reconocer en el otro la debilidad sin juzgarla la comunicación como intercambio con sentido creo que la escuela y en estos escenarios cuando el compañero Hernando hablaba de la situación de su estudiante también yo recordaba compañeros directivos que han fallecido a causa de esta crisis y es muy doloroso algunos más cercanos que otros pero en ese momento algo que nos unía o que aunque no compartimos muchos escenarios el ser directivos eso eso nos unió y nos da una sensibilidad y el realmente valorar el día a día con las personas con quien nos encontramos y aprendemos realmente la comunicación es vida para la vida muy valioso también de esta experiencia es el haberme podido por lo menos encontrar con María Eugenia María Eugenia ha generado o sea ella me llama me pregunta oye y he aprendido unas cosas valiosísimas con ellas poniendo en práctica lo que vimos en los videos de la conversación ella me cuenta sus experiencias ella me dice por ejemplo el tema que y no también lo reconozco acá somos de docentes territoriales diferentes oiga yo quiero que nos nombren coordinadores y coordinadoras siempre es el rector yo siento que si todo es el rector todos nos echan la culpa que importante es escucharnos porque cada quien habla desde su lugar situado y entonces los compañeros y compañeras directivas docentes coordinadores quieren ser más reconocidos y nosotros sentimos que es que todo es el rector todo es el rector y vernos como un equipo con unas necesidades también el tema de las necesidades y el saber el poder decir tengo necesidad de ellas hacer esos pedidos claros y ver la realidad y la situación del otro sin perjuicio sino qué fue lo que pasó eso realmente apoya a la construcción de una comunicación transformadora entonces cada vez en mi entorno ahora yo digo con tal persona yo no reconozco esto me molesta muestra cómo pongo en práctica y uno inmediatamente empieza a bajar como esa molestia esa adrenalina voy a preguntar antes de llegar a hacer el juicio voy a preguntar qué fue lo que me quiso decir si fue lo que yo si lo que me quería decir yo lo entendí bien y si lo que el otro entendió era lo que yo quería decir entonces creo que en la escuela en nuestro medio educativo las conversaciones la comunicación es valiosísima y como ustedes lo mencionaban una comunicación limpia una comunicación de reconocimiento y de cuidado del otro seguramente nos va a ayudar a gestionar nuestras comunidades educativas desde sus contextos y desde sus verdaderas necesidades creo que ese ha sido pues el aprendizaje y lo que deseaba compartir con este con este selecto grupo y con los compañeros y compañeras que nos acompañan Margin muchísimas muchísimas gracias realmente porque me siento muy muy complacido del ejercicio que ustedes juiciosamente han hecho y me encanta pues por primera vez escuchar que hay detrás de cámara de un directivo sobre todo una rectora y que puede generar esa misma sensación ¿no? porque nos culpan y evidentemente detrás del sentirme de pronto en algún momento como responsable surge una llama interesante de la pasión que le ponemos a esto ¿no? entonces queremos que seamos vistos no solo como el rector de una institución educativa sino como una comunidad educativa liderada por un ser humano que está allí que da lo mejor de sí que se entrega en jornadas extensas de trabajo y que sin duda alguna tiene un equipo claramente ¿no? y por eso nuestra última intervención va a ser precisamente de nuestra compañera María Eugenia que es coordinadora y también Hernando el director rural hemos querido traer hoy experiencias de cada uno de ustedes desde cada realidad de verdad mil gracias mil gracias se nos han conectado del Tolima de Nariño de Caquetá de Amazonas también del Huila y tenemos aproximadamente unas 450 personas conectadas directivos docentes sé que han surgido preguntas de cómo cómo veo viernes de liderazgo ya vamos a poner en el chat el link pero adicionalmente al final les daremos una explicación de cómo poder mirar cada una de estas conferencias y acceder a la guía listo bien vamos con las últimas dos videoconferencias precisamente voy a hablar primero de la mía y le doy la palabra a Mari relación con las emociones y todos ustedes han hecho mención en parte de ello pero la invitación si lo queremos aterrizar y hacer de manera muy concreta es todo directivo docente llámese coordinador director de núcleo rector llámese director rural propende en su diario en su diario vivir o debe propender de alguna u otra forma buscar en su diario vivir el hacerse competente para percibir de modo consciente las emociones y esto lo vamos a conseguir y así lo vieron ustedes en la conferencia siendo conscientes y también perdiendo el temor al malestar que genera ciertas emociones por tanto qué importante detenerme y comprender que las emociones son un canal de comunicación que las emociones nos permiten definitivamente generar ese proceso que hemos venido de manera transversal mencionando que es el de la autoindagación y cuando le pierdo el miedo al malestar comprendo la emoción y así puedo expandir mi percepción y puedo cambiarla y lo decía Lisa Feldman puedo perfectamente tener un dominio sobre mis emociones más de lo que creo porque son conjeturas son predicciones y si yo de alguna u otra forma me estoy emocionando con respecto a esto quiere decir que puedo cambiar también la emoción y simplemente menciono una frase Mari para darte la palabra de cómo esas emociones impactan la educación y que es una frase que escuché ya hace un par de años y es que somos jardineros nuestra mente es el campo las semillas son los pensamientos y todo eso lo regamos con las emociones así que les invitamos a que ustedes dejen que afloren sus emociones comprendanlas e integrenlas en cada acontecimiento de sus vidas Mari te doy la palabra ¿cómo se ven estas emociones en la institución educativa en la escuela? claro que sí Edison pero antes de empezar yo también voy a saludar porque en el chat nos están saludando de Boyacá de Valle del Par de Sabur de Cartagena que rico también Caldas por aquí hay saludos de Caldas y Barranquilla la última de las seis conferencias que hizo parte de este gran paquete de desarrollo de competencias emocionales justamente se llama las emociones en educación y las emociones en educación lo que buscan es retomar eso que tú dices y es que claramente estamos las emociones no piden permiso no habitan no son negociables y como disposiciones para la acción por jugar un papel fundamental en todo lo que hacemos y la escuela pues es el escenario propicio para que también aprendamos a gestionarla la inteligencia emocional que es una habilidad que claramente nos exige cada día más las situaciones que se nos van presentando y cómo las asumimos en el día a día pues es una es una condición que deberíamos también tramitar muchos de nosotros y lo podemos ver en una cantidad gigantesca de adultos somos analfabetas emocionales ¿por qué no decirlo? y es porque justamente no hemos hecho esa tarea pues de reflexionar alrededor de lo que nos pasa ¿por qué no traer esa reflexión a la escuela? y allí yo los invitaba a trabajar a un autor que para nosotros ha sido fundamental Juan Casasuz un peruano que justamente habla todo el tema de educación de la educación emocional y creemos que allí hay una gran oportunidad cuando por lo menos nombrarla en la escuela empezar a cantarlas empezar a reconocerlas empezar a gestionarlas creemos que allí hay un camino que hacer y por supuesto ese camino empieza por el manejo de emociones que tienen los directivos docentes que en efecto cascada impactan de alguna manera al resto de su comunidad educativa y que también deciden si traen estos temas a la reflexión si los ven pertinentes pero sobre todo si den una oportunidad de crecimiento y desarrollo y esa última conferencia justamente lo que buscaba era dejar abierta la puerta dejar unas preguntas allí planteadas para que los directivos docentes puedan decir bueno si este tema conviene que empecemos a hablar sobre el universo emocional que es gigantesco todo está todavía por reflexionar por decir porque como Edison lo planteó parte por una experiencia individual no son experiencias colectivas sino que son procesos individuales que luego se llevan a los ámbitos que compartimos de allí que sea tan importante por lo menos empezar a sacarlo de la transparencia y revelarlo y ponerlo a circular como un tema de reflexión y de discusión así que pues enhorabuena que la escuela sea ese escenario para poder poner estos temas y empezar a darles vuelta allí dejamos la reflexión y bueno para hablar sobre lo que pasó y cómo resonaron estas dos últimas conferencias en nuestros directivos docentes ya tú la habías anunciado nos acompaña la coordinadora María Eugenia Rangel Estrada del Liceo Patria de Bucaramanga Cordy buenos días estás allí cómo estás ahí nos llegan saludos bienvenida gracias Maribel muy buenos días para todos los compañeros directivos docentes un abrazo muy especial a todas las coordinadoras y coordinadores de este país medio risa acordarme lo que decía Martín imagínate que una de las anécdotas de ver viernes de liderazgo era cuando te vi que días sobre todo en la conferencia de las emociones que volví a repetir la dice pero Maribel siempre que los rectores siempre que los rectores y he sido una luchadora aquí en Bucaramanga porque nos reconozcan un poco más el papel de los coordinadores porque nosotros también nos toca muy duro ese liderazgo con los rectores es compartido y a veces sentimos que nos dejan como un ladito en el reconocimiento de nuestra labor y yo le decía a algunos compañeros coordinadores yo allá voy a hablar de eso tal vez me van a tirar las orejas después pero yo no tengo que decir que nosotros también somos líderes en el colegio oyeron entonces aunque aunque Edson sí nos nombró bastante Edson nos nombró pero Maribel siempre dice pero sí me queda pues obviamente alrededor de las conferencias que uno como antecito de lo que voy a hablar que siempre he sido una convencida que el estudio es el camino para que uno vaya formándose como líder y cuando vi estos temas y cuando empezó el viernes de liderazgo estuve en la primera conferencia que nos invitaron y resulta que a los 15 días rápido a conectarme y yo decía ¿qué tal? Edinson dijo que a las 11 a las 10 y media nos encontramos y yo no encuentro nada duré como 15 días que no vi nada y por allá hice un reclamo a un directivo de Bogotá y dijo no es que saqué así bueno entonces ya empecé a ver las conferencias y demás y la verdad me parecieron maravillosas y resulta que este tema que me corresponde a mí de las emociones me cae como anillo al dedo y las personas los compañeros que han trabajado conmigo los 15 años como primera generación del 1278 sabrán por qué primero quiero referirme a lo que decía el profe Hernando con respecto a esa emoción de la tristeza cuando un estudiante se nos va he tenido la oportunidad tuve un estudiante que se desvió del camino yo fui su director del grupo en octavo y le hablaba que qué pasó qué tal cosa bueno y él me contaba su situación familiar como trabajo en la nocturna también en ese colegio todavía en el que inicié después lo recogí digamoslo entre comillas porque lo vi perdido y me lo encontraba en la calle y venga estudia bueno finalmente él se metió en un grupo en drogas y resultó muerto para un 24 de diciembre y les cuento que ha sido una de las emociones que me han tocado más el corazón como mujer como profesora porque ese día le dije a mi Dios allá mirando en la tabú le dije a mi Dios que me ayudara a tener palabras sabias para cuando yo hablara con un estudiante y tal vez salvarlo de ese camino que él quiere encontrar o está buscando o cayó en ese momento entonces definitivamente las emociones nos rodean a nosotros todos los días en una comunidad educativa nos encontramos niños adultos mujeres hombres docentes directivos docentes y muchas personas y estamos abocados todo el día a vivir el tren de las emociones porque llega un eufórico alegre como llega el furibundo papá a hacer un reclamo llega de pronto la rectora o el rector triste o pidiendo estresado demen esto demen aquello y uno como coordinador también tiene sus emociones y es allí donde como hablaba Hanson esas emociones salen a flote pero como las podemos manejar nosotros obviamente para ello ha tenido la influencia de como uno cuando éramos de pequeños yo tal vez por eso cuando les decía yo cuando inicié mis evaluaciones de ascenso les comento que siempre me salía algo de la empatía entonces yo decía pero qué es lo que quiere el ministerio qué es lo que quiere si yo con todo me llevo más o menos yo respeto a todo el mundo dos veces me salió la evaluación de ascenso la señora empatía como le digo yo y entonces cuando en el 2016 empecé coordinación en evaluación de prueba y me he dado cuenta en estos cuatro años que era lo que me quería decir del ministerio y cuando vi la conferencia de Maribel y Edinson dije yo están en lo cierto muchas de las cosas que yo hacía como hablaba como actuaba tenía que ver uno en mi experiencia desde mi niñez de cómo fui creciendo tuve un accidente que me hizo cambiar de derecha a surda y eso influye mucho o sea uno las cosas las pequeñas y grandes cosas le influyen a que uno se vaya volviendo fuerte posiblemente yo no tenía esa capacidad de ponerme en los zapatos de mis compañeros y este cargo digo yo Dios me lo dio para que aprendiera a ponerme en los zapatos de los demás y hacer las cosas con resiliencia cierto a tener esa empatía y saber que las personas tienen emociones y que debemos respetarlas pero esas emociones también a nosotros nos dicen que ellas nos están acompañando siempre pero hay que saberlas balancear a través de una racionalidad y esa inteligencia emocional nos va a llevar a ser unos mejores líderes directivos porque las sabemos manejar las sabemos digamos que apagar cuando es y no necesariamente son negativas de por sí sino porque nos acompañan entonces ellas nos van a servir en muchos momentos pero lo importante es no dejar que ellas nos hagan unas malas jugaditas y tomemos decisiones como directivas equivocadas porque para tomar decisiones hay que tener tranquilidad hay que no perder la fe y la esperanza como le leía por ahí a alguien en una conferencia también que estoy mirando acerca de las emociones y el liderazgo ese liderazgo que tenemos nosotros como directivos también emocional como Maribel preguntaba debe trascender a la parte del colegio el clima escolar y laboral influye mucho como sean los rectores así Margin diga que todos los rectores pero ellos son el eje de los colegios ¿cierto? un rector que sea muy furibundo y encerrado y encerrado en la oficina genera genera estrés genera ansiedad porque no le podemos hablar y si habla sale un tigre y el que es los he tenido he tenido 14 rectores cada uno con su forma de ser no critico la persona sino pues mirando su parte emocional los he tenido los he visto de pronto en otras instituciones muy muy mucha tranquilidad mucho tampoco es porque tampoco es la laxitud todo amor puro amor y se quedan cosas atrás ¿cierto? lo emocional también hace años la idea es ser democrático ser participativo entender nosotros y yo pienso ahí que es un llamado a un liderazgo así entre coordinadores y rectores donde ese ejemplo que damos de manejo de emociones obviamente va a trascender al clima escolar los muchachos nos verán y nosotros haremos posible que las relaciones con los compañeros sean fluidas demos ejemplo damos ejemplo para que los mismos profesores también sepamos comunicarnos desde la parte emocional yo tuve una experiencia el año pasado fue como cuando uno es coordinador de sede tiene esa posibilidad como en cierta forma ser un rector chiquito le digo yo porque uno es un poco más autónomo porque no está el rector ahí para ciertas decisiones y dos compañeros me sentí atacada le cortan yo a Margin yo me sentí atacada y emocionalmente se me salió se me salió lo santandereano al principio pero después fui capaz de dominar esa partecita de sentirme ofendida y agredida sé que lo supe le agradezco a la vida y sé compañeros directivos docentes que esta oportunidad que nos da la escuela de liderazgo es para aprovechar nosotros no nos lo sabemos todos somos imperfectos tenemos cosas maravillosas pero las emociones también a veces nos dominan y nos dejan liderar como es cierto el día que tal vez cuando emocionalmente entendamos a los otros a que podemos estar tristes y eso no es ser frágil ni nos quita cualidades de rector ni de coordinador sino nos hace más humanos y la invitación es a que todas esas emociones nos ayuden a salir adelante y que de alguna manera y con el tiempo y el tiempo lo irá como decimos por ahí nuestros estudiantes van a recoger todo ese ambiente sano y ellos también van a empezar a actuar también desde la emoción y pienso ahí es que la trascendencia que se busca desde esa parte del manejo de las emociones buscamos una calidad académica una calidad de vida como siempre lo he dicho a los compañeros yo siempre he propendido y aprendido a propender porque la calidad no solamente la calidad educativa sino la calidad de vida que nos merecemos ¿cierto? el respeto de nosotros como personas y la invitación es esa o sea las emociones van a estar con nosotros simplemente no dejemos que esas panteritas que esos paticos que tenemos guardados negativos nos dejen dominar y dejemos que la racionalidad el compañerismo y el entendernos que somos humanos es lo mejor y eso nos dará un equilibrio que definitivamente la ganancia es para toda la comunidad educativa perfecto gracias muchas gracias pues muchas gracias María Eugenia recibo con amor todo ese llamado de atención poco a mí pero yo lo recibo un abrazo grande por tanto amor ojalá les llamaran la atención de esa manera siempre nos siguen saludando por aquí desde Caracolía no desde el Tolima Concordia por aquí Chocó también está por este lado obviamente nos saludaron desde Bogotá Popayán un abrazo grande a todos pues ya escucharon ustedes hemos hecho este recorrido seis conferencias seis videos con guías de apoyo y profesionalización que yo no sé a qué hora se nos pasaron yo no sé Edison esto desde que empezó y se fueron corriendo y eso que eran cada quince días los viernes que salían y los voy a invitar en esta parte a que cada uno de nosotros Edison y nuestros tres directivos invitados en dos minutos o no podemos pasarnos de dos minutos cada uno nos diga cuál es esa marca cuál es esa huella si se quiere utilizar esa expresión que nos dejó a cada uno viernes de liderazgo cuál es ese gran aprendizaje que nos llevamos y voy a empezar yo me pido permiso para comenzar diciéndoles que hoy en día tengo la fortuna el regalo increíble de la vida de estar acompañando a trescientos directivos docentes del país a quienes muchos a muchos he visto en el chat y les mando abrazo gigante y mi gran aprendizaje con viernes de liderazgo es que yo necesito seguir trabajando en mí necesito seguir buscando herramientas estrategias modos de ser modos de actuar que sean me hagan un ser humano diferente para poder seguir inspirando a mis directivos docentes a quienes acompaño en esa vocación de servicio al poderles seguir mostrando que es posible liderar con el alma porque yo creo firmemente en eso para seguirles mostrando que también podemos irradiar energía positiva necesitamos seguir creyendo en los demás que definitivamente los espacios como este y los de viernes de liderazgo y los de la formación en liderazgo educativo siguen siendo procesos de autorrenovación permanente que claramente desde la declaración de ignorancia tenemos que seguir creciendo y seguir aprendiendo y eso lo hacemos más fácil y lo hacemos con otro esos son mis grandes aprendizajes de bienes de liderazgo edición te invito a que tú nos compartas tus aprendizajes de bienes de liderazgo maris son muchos son muchos pero voy a ser concreto con uno bien específico que creo que ha sido para mí una herramienta poderosa y que la reitero a los directivos la comunicación limpia es decir el poderme comunicar de manera concreta específica no dejando que mi mente la invadan las alucinaciones de mis interpretaciones me permite llegar al punto donde llego a desarrollar la capacidad de poder comunicar cómo me estoy sintiendo si yo logro esa capacidad de comunicarme cómo me estoy sintiendo siendo concretos no me voy a desbordar en cada encuentro que tengo con directivos presencial ahorita por la virtualidad escucho es que estoy estresado tengo ansiedad tengo angustia tengo tal y me sacan un listado más largo que la lista de mercado después de dos meses y ese listado ya es una comunicación muy contaminada que no te permite ser concretos ser específicos entonces para mí mi mayor aprendizaje es ojo cómo te comunicas y ojo lo que piensas mucha atención a tus pensamientos porque precisamente gracias a lo que pienso y a la forma como lo expreso puedo estar asfixiándome y ahogándome cuando realmente lo que tengo por resolver en este momento de mi vida es una sola cosa y es que si me encuentro estresado tengo que tener la posibilidad de decir a mí me estresa en estos momentos mi relación de pareja punto ¿está claro? ahí tú tienes una forma de indagar qué está pasando con tu pareja cuáles son tus necesidades a mí me estresa hoy él precisamente en honor a mi rector ¿no? me estresa mi rector por si yo empiezo a definir de manera muy concreta voy a tener la posibilidad de empezar esa autoindagación entonces ese es como mi mayor aprendizaje tengo muchos más pero si me centro mucho en ese ojo cómo te comunicas ojo cómo piensas porque lo que piensas es en lo que te conviertes y atención si me comunico de manera concreta si mi lenguaje no se llena de interpretaciones y alucinaciones voy a ser muy específico en qué es lo que necesito y a dónde debo indagar para abrazarme y reconciliarme gracias Edison querida Cordy Cordy María Eugenia ¿quieres compartirnos en dos minutos cuál fue tu gran aprendizaje? bueno yo voy a tratar de los dos minutos y me avisan porque hablo como en exceso primero darle las gracias a ustedes porque fue un gran aprendizaje y las conferencias de verdad maravillosas ahí nos seguiremos tocando la puerta para aprender más y el mayor aprendizaje es entender que la parte emocional siempre estará en nuestra vida como directivos docentes que tenemos la potestad de apagar esas emociones negativas y nos llevarán por los mejores caminos que esas emociones no pretendamos no nos nunca me harán mirar a mí ni a nadie y entenderé y de verdad es un compromiso que entenderé siempre que cuando una persona se dirige y yo la veo gritando como dicen en los cuatro acuerdos no me está gritando está gritando porque yo debo yo debo construir como una membrana que no permede lo negativo sino recoger siempre lo positivo a las personas y entender que desde allí estamos comunicándonos como seres humanos Edison decía el reconocer esa es otra parte que me pareció muy importante de Edison y en las conferencias y lo que su merced decía el recoger que yo me hago responsable de mí en todo aspecto de mi liderazgo y mis emociones y mis decisiones gracias muy bien si tenías control del tiempo muy gracias qué linda gracias Margie rectora estás allí por favor nos compartan en dos minutos un gran aprendizaje de experiencia bueno uno de los de los aprendizajes y afirmación de mis creencias positivas es que no hay edad para aprender seguimos aprendiendo y más en nuestro gremio del magisterio que hay tanta diferencia generacional todos somos iguales de válidos y todos podemos aprender sin importar la edad que tengamos ese es uno el otro de los aprendizajes es que la comunicación desde el cuidado el reconocimiento y la comprensión de propia y del otro es el camino para construir mundos posibles en igualdad en equidad para la coexistencia y otro de los aprendizajes y reafirmar también es que el reconocimiento es importante para todos creo que en muchas ocasiones se ha tan satanizado el reconocer el reconocer al otro o el reconocerme ay no mire tan creído ay ya están bien no es que el reconocimiento y tú mencionas algo que me encantó el reconocer al otro es una manera de abrazar tan necesario en esta época de aislamiento entonces es como yo abrazo al otro desde el reconocerlo como yo abrazo al otro con mi mirada como abrazo yo al otro con mi escucha así no tenga a veces no hay palabras pero desde mi escucha el abrazo es necesario todos somos vulnerables entonces el reconocimiento fundamental el propio y el del otro no es malo me parece es una uno de los de los alicientes de la vida y es importante también hace parte de la vida creo que esos han sido mis tres grandes aprendizajes y deseo agradecer esta oportunidad que nos dieron y esos viernes maravillosos de liderazgo que me pusieron a prueba todas mis emociones fluyeron y las he trabajado gracias marí se congeló creo que marí se nos fue ya marí porfa adelante nos está alternando nos está alternando exactamente mi señor rector está por ahí para que usted por favor nos comparta sus aprendizajes dos minutos dos minutos hay que abrir el micrófono Hernando si está por allí a ver hola hola sí sí adelante de nuevo bueno yo sí quisiera referirme a a en específico a un material que había en los en los videos y fue la película escritores de libertad una película que nunca había visto en mi vida pero que bueno ahora con el caso de nuestro estudiante me deja muchas enseñanzas muchos aprendizajes con el tema de las emociones tenemos que aprender primero que todo a que nosotros tenemos una historia pero que los otros también tienen una historia y que debemos darnos la oportunidad nosotros y darle la oportunidad a los otros de contarla de vivirla y de manejar ese tipo de emociones porque lo digo porque lo digo bueno porque esa película hablaba sobre todo una realidad que tenemos también en nuestra escuela en nuestra institución educativa y a veces somos una escuela rígida en la cual no nos permitimos precisamente dar esos espacios y la escuela simplemente se significa en los aprendizajes académicos y en los niveles de avance significativos en la parte académica pero no mira principalmente ese tipo de emociones que tanto los profes como los directivos y los estudiantes hoy tenemos y que estamos pasando ese tipo de situaciones y todo yo pienso que esa película me enseñó mucho a aprender de que ese es un espacio que debo darme como persona pero que también debo permitir conocerte los demás para mí ha sido muy significativo muy significativo esa película me llegó al alma escritores de libertad invito a los demás que se la ven gracias mi señor Ricardo muy amable gracias a los tres por habernos acompañado también en estas reflexiones tan importantes en este momento y ya vamos llegando como al cierre de este espacio pero vamos a tener un momento para ver si tienen ustedes preguntas en el chat yo estoy viendo algunas de edición entonces pues revitemos una miradita no sé si tendrán otras adentro pero pues todo acá he visto como cuáles estrategias que se recomiendan para mantener emociones positivas en los docentes nos preguntan a eso entonces ¿quieres empezar tú y complemento? super super no se preocupen que también responderemos a la inquietud de cómo ver estas videoconferencias cómo ingresar ahorita al cielo yo de entrada quiero hacer como una salvedad y la hice en la videoconferencia y la reitero emociones negativas y emociones positivas realmente es una clasificación que hemos dado porque hay emociones que nos llevan a sentir o experimentar cierto malestar y hay emociones que nos llevan a sentirnos expandidos tranquilos felices pero ya de entrada mi primera invitación es quita la clasificación y comprende que son emociones y que por tanto el mantenerme solo en las emociones positivas está haciendo que de alguna u otra forma niegue una partecita una realidad que los seres humanos todos tenemos y que por tanto aceptar ese tránsito por esas emociones tanto positivas como así llamadas negativas ya de entrada nos pone en una clave de conversación y diálogo ¿qué quiere decir entonces? que no se trata de que mis maestros estén siempre emocionalmente positivos se trata de que yo comprenda que si en mi institución educativa los maestros o un maestro o un grupo de maestros se encuentran en una emoción de rabia de rechazo de contrariedad es un espacio afortunado para dialogar y comprendernos cada vez más esto es a lo que me refería entonces Maricón perderle el miedo al malestar que generan ciertas emociones porque se trata de transitar por ellas yo lo reitero mucho si tu hijo está triste déjale experimentar su tristeza y al final del día le preguntarás hijo ¿qué activó esta tristeza en ti? y creas una conversación si tienes rabia evita contar hasta 10 para que se te pase experimenta tu rabia puedes tomar distancia respirar pero preguntarte ¿para qué esta emoción? creo que esa es una forma de mirar las emociones como precisamente lo que queremos nosotros proponer como un canal de comunicación como un proceso de indagación entonces esa sería como un poco la reflexión que hago yo con esa pregunta yo agregaría porque yo no sé si puedo interpretar que también en la pregunta tiene que ver como con como el elevar también la energía que tiene que ver como con cambiarla y yo pienso que no antes del momento de reconocer la emoción que por supuesto no negarla no ocultarla sino simplemente bueno cómo hacemos o cómo encontramos como puntos que nos activen como bueno cambiar el pensamiento lo decía Erickson también significa cambiar la energía a veces no es tan fácil como lo decimos porque es un proceso también importante a nivel interno y ahorita nosotros hemos estado acompañando algunos procesos en algunas instituciones educativas alrededor de la resiliencia no solamente como valor sino también como posibilidad porque conectarnos con lo que nos es valioso con el propósito de vida con los valores fundamentales con lo que nos hace sentido en la existencia también a veces nos ayuda como a tramitar esas emociones de manera natural deberíamos evitarlas de irse pero que cuando no ocurre de esa manera pues necesitamos empezar también como a tramitarlas es importante creo que no se trata porque quererlas mantener positivas como lo mencionan no va a ser posible pero sí aceptarlas y abrazarlas y acogerlas ya lo plantea Edison y poder también más bien como buscar cuáles son esos puntos de conexión que nos permitan movernos de esa emoción sería importante y a veces pues soportarnos o recostarnos en redes de apoyo fortalecer las redes de apoyo sería fundamental entonces construir comunidades de docentes que sean redes de apoyo en las que nos sintamos todos en conjunto tranquilos puede ser una construcción interesante también para explorar total allí me preguntan el oro peruano al que nos referimos sobre el abordaje de las emociones claro que sí se llama Juan Casasuz el libro se llama la educación del ser emocional los de varios conferencias creo que tendría mucho para agregar creo que es uno de los latinoamericanos que más ha trabajado este tema de las emociones en la educación creo que no hay más preguntas en el chat y bueno Edison te propongo que se agarremos tenemos los últimos cinco minutos como para contarles algunos anuncios importantes por supuesto decirles que viernes de liderazgo no se acaba terminamos este primer ciclo que hacía referencia a habilidades socioemocional pero el viernes 14 van a ver la siguiente videoconferencia esta vez a cargo de Álvaro Montero Escobar y dice un nuevo proceso de tres interesantísimas videoconferencias relacionadas con liderazgo y la gestión entonces en la próxima Álvaro va a estar con ustedes reflexionando alrededor de qué significa liderazgo para el aprendizaje un tema que creo que le van a encontrar muchísimo valor luego van a estar nuevamente con Álvaro alrededor de el liderazgo para la sostenibilidad o la sostenibilidad del liderazgo y la tercera videoconferencia de este nuevo ciclo pues va a tener todo que ver con cómo el liderazgo de las instituciones educativas tiene una influencia fundamental e importante en la alianza familia-escuela y cómo allí podemos encontrar nuevos elementos que nos sirvan para alimentar cómo fortalecer esa reflexión y ese vínculo tan importante y tan definitivo así que no se pierdan las tres siguientes videoconferencias de viernes de liderazgo que también vendrán acompañadas con su guía de apoyo y profundización entonces viernes de liderazgo sigue por favor quédense súper conectados cada 15 días como siempre les vamos a estar compartiendo la cápsula que es como el abreboca de lo que ustedes van a encontrar a 12 de agosto en la próxima sesión ¿tienes otro anuncio? Sí, tengo otro anuncio y quiero de antemano porque me han preguntado mucho por el chat e internamente al privado bueno y cómo veo estas seis videoconferencias cómo entro a viernes de liderazgo nosotros no sé si ya logramos ver allí en la publicación entrar a la plataforma atención a esto plataforma contacto maestro y allí voy a indicar mi rol ¿no? el rol de directivo directivo docente una vez ingreso ya en pantalla estamos viendo una vez ingreso los datos y ya coloco en mi rol ya yo entro a la plataforma y aquí se me va a desplegar en ese componente que aparece en pantalla que dice transformar la estrategia viernes de liderazgo esta estrategia solo está activa para ustedes para directivos docentes si usted pone rol de docente no podrá ingresar a la estrategia viernes de liderazgo allí despliega y ahí va a encontrar cada una de las seis videoconferencias y ahí usted le da click ver más encontrará la conferencia y la guía para reforzar ese aprendizaje esto es importante que lo hagamos porque también con su inscripción tenemos un seguimiento que podemos estar constantemente realizando a los directivos que se nos empiezan a conectar y así poder empezar a generar también una interacción con ustedes a partir de estas experiencias las conferencias están allí no van a ser borradas no van a desaparecer van a estar a su servicio y tengo un anuncio adicional que es importantísimo precisamente debido a conversaciones que tenemos con ustedes hay una invitación para que a partir del día voy a ver si lo encuentro por aquí si del día 18 de agosto a partir de ese martes allí en contacto maestro vamos a encontrar recursos para la autoformación en prácticas de liderazgo de ustedes los directivos y vamos a tener una primera entrega que está relacionada con comprender el estrés precisamente por estas circunstancias que hoy enfrentamos vamos a empezar a subir material a partir del martes 18 sobre esta temática comprender el estrés esto nos reta al máximo para aprender a comprender y sobre todo para visualizar la cara positiva de situaciones críticas que estamos enfrentando la invitación es esa el estrés recuerden es adaptativo por tanto el estrés es necesario en la vida para aprender para la memoria es necesario pero un estrés crónico nos lleva a otros escenarios que se tengan que comprender por eso a partir del 18 martes Mari hago ese anuncio encontrarán allí mismo en la plataforma contacto maestro todo lo referido a este tema que queremos empezar a brindar información comprender el estrés no sé Mari si tienes más anuncios si tengo por supuesto un anuncio todos somos escuelas de liderazgo contarles que producto de las convocatorias del ministerio de educación nacional información continua y información avanzada en el marco de la escuela de liderazgo las universidades van a iniciar ya los procesos de formación en el mes de septiembre y vamos a contar con el acompañamiento de las secretarías de educación para estos procesos pues todos estamos sumando esfuerzos en pro de potenciar las prácticas de liderazgo así que no se pierdan estén súper conectados con la escuela de liderazgo que cada día viene con nuevas propuestas con nuevas ideas y con todas las posibilidades para que ustedes sigan haciendo esa maravilla de trabajo que hacen en el territorio por el cual les estamos inmensamente agradecidos no siendo más pues nosotros vamos a despedirnos yo quiero pedir a nuestros tres directivos primero a Fernando a Margin y a y a María Eugenia que están allí gracias por haber estado con nosotros un abrazo gigante por allá en Córdoba Santander y aquí en Bogotá donde estamos cerquita la Guajira la Guajira que nos saludaron a todos los Gualledupar que nos están escribiendo en el chat gracias a todos gracias a Paula Cuellar nuestra gran líder de todo este proceso Angélica y Ana María nuestras co-equiperas que han estado detrás de todo esto que ustedes están viendo el día de hoy Edison como siempre compañero es un placer compartir pasos contigo igualmente para mí saludos ojo también Ipiales Nariño se conectaron de muchas regiones que no alcanzamos de pronto para ellos un fuerte abrazo y Marina gracias un placer seguir caminando en este rumbo de la educación de nuestro país y de nuestros directivos así que un abrazo para ti y para todos que se conectan a la próxima bueno desde la dirección de educación continua de la universidad de los andes también queremos extenderle un agradecimiento a Edison Maribel por su labor como moderadores en esta actividad y a los panelistas que nos acompañaron tan importante en esta actividad queremos también agradecerle a todas las personas que estuvieron participando en este webinar también los que nos acompañaron a través de Facebook Live también estuvieron compartiendo sus preguntas por este medio queremos contarles antes de cerrar que esta actividad está siendo grabada y ustedes van a poder contar con la posibilidad de volver a vivir el evento porque quedará grabado y el enlace se los compartiremos a través de correo electrónico adicional también queremos a través del chat compartirles dos enlaces un primer enlace es un enlace de una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten allí cómo fue su experiencia en esta actividad su opinión es muy importante para todos nosotros y adicional les estamos compartiendo un segundo enlace que es el enlace de la página de contacto maestro que nos estaban conversando un poco sobre ella en este enlace van a poder volver a vivir este webinar o lo van a poder compartir porque allí va a quedar grabado en el enlace de contacto maestro del Ministerio de Educación Nacional y adicional allí también van a poder conocer otras actividades que tenemos programadas en conjunto con el Ministerio y con Conel por ejemplo queremos invitarlos muy puntualmente esta semana el jueves 13 de agosto a las 9 de la mañana tendremos una conferencia sobre actualización del PEI planeación curricular para el cierre de brechas de aprendizaje a la cual los invitamos a participar esperamos contar con todos ustedes en esta actividad también todas estas actividades les recordamos que son organizadas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia el Centro de Innovación en Tecnología y Educación Conéctate y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de Los Ángeles nuevamente muchas gracias a todos ustedes por sus intervenciones esperamos que este espacio haya sido valioso para todos los que nos acompañan y bueno nos esperamos los esperamos y esperamos poder encontrarnos en otra actividad como esta que tengan un feliz día gracias a ustedes a ustedes Música Música Música